Por fin te corrí, mirándome, ya te mangué, te lo dije, planetario. Por fin te corrí, mirándome, ya te mangué, no lo niegues, te lo dije, que... Si te pillo en la esquina y te pones facilita, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Si nos vamos pa' la barra y ya no te sientes charra, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Si te pillo en la esquina y te pones facilita, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Pero si no me amarras, tienes otra y me agarras, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Ella quiere vacilar. Pásale otra birra, corre, la vamos a montar. Ella tiene más nota que casi dos en el corillo. En el parking se me dio medio galón de limoncillo. Sencillo. Ella solo bebe pa' la nota. Sipi, 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 eso le explota. Qué loca, baila el garete pa' que me fije. Por eso la pillo en la esquina y le digo, te lo dije. No pares, no, no, no pares. Sacude ese traje y vente en el viaje. No pares, no, no, no pares. Sacude ese traje y vente en el viaje. Si te pillo en la esquina y te pones facilita, te lo dije, te lo dije. Te lo dije. Si te pillo en la esquina y te pones facilita, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Pero si no me amarra, viene otra y me agarra. Te lo dije, te lo dije. Ahora voy yo. Te lo dije. El estracento. Yo soy un tipo ordinario, lo mío es a diario, alimenta el canario. Bailotea con Malice Barría, o pegao el uno al otro que sentíte necesitario. Si te pillo en la esquina y te pones facilita, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Si nos vamos pa' la barra y ya no te sientes charra, te lo dije, te lo dije. Si te pillo en la esquina y te pones facilita, te lo dije, te lo dije. Pero si no me amarra, viene otra y me agarra, te lo dije, te lo dije. Un pasito pa'lante y un pasito pa' atrás. Ella no oye perreo, pero le encanta entrar, ahora sí que vamos a inventar. Si pegan a mi oído y me piden caluar. ¿Cómo estás, mamá? Take it easy. Por gatas como tú, es que en mi messenger pongo busy. Suéltate. Go, Missy, Missy. I love it. Take you away easy. No pares, no, no, no pares, sacude ese traje y vente en el viaje. No pares, no, no, no pares, sacude ese traje y vente en el viaje. Si te pillo en la esquina y te pones facilita, te lo dije, te lo dije. Si nos vamos pa' la barra y ya no te sientes charra, te lo dije. Si te pillo en la esquina y te pones facilita, te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, pero si no me amarra viene otra y me agarra. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Baby, ya tú sabes cómo es. Si no me amarra, viene otra y pues, ya tú sabes. A gozar, mami. JQ, mamá. Junto a. El Extrasenso. LG. JQ. The number one contender. Time to fight. Time to fight, baby. Planetario. Da, 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 ni Fornary. Ja, ja, ja. Bella. Esto es la pichadera más grande que tú vas a escuchar en tu vida. JQ. LG, búscate otro Black Label que esto va pa' largo. Ja, 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 ja.